Ante el crecimiento vertiginoso de la ciudad, con ella también van generándose problemas en las calles, como el caso de la mendicidad e indigencia, que en Cancún se calcula que hay por lo menos 300 personas dedicadas a este tipo de prácticas. La directora de gestión social manifestó que en todo momento se auxilia a esas personas que requieren de atención, según su estado. De acuerdo a las últimas cifras, tenemos un porcentaje, no podríamos decir alto, ya que no tenemos el último censo de indigentes y personas que practican la mendicidad, pero sí existen las personas en Benito Juárez que practican, que hacen estas prácticas, y sobre todo eso se debe a la ruptura de tres lazos fundamentales. Uno es el personal, el familiar y el laboral. Nosotros cuando alguien acude a esta oficina solicitando algún apoyo o nos encontramos con algún caso en la calle de esta situación, lo primero que hacemos es hacer una investigación directa con la persona y de manera colateral, para sacar un diagnóstico de por qué la persona está haciendo esas prácticas. Y es que en estos casos la necesidad es importante, pero también, por otro lado, se ha visto que es un negocio el de la mendicidad, de tal modo que las autoridades llevan a cabo un estudio exhaustivo para cada una de estas personas. Tenemos diferentes vínculos con personas de asociaciones civiles que se dedican a detectar o a integrar a esas personas en la sociedad y que tengan a lo mejor algún trabajo o a llegarlas a sus familiares. Muchas veces se trata de pacientes psiquiátricos que también están en temas de depresión o en alguna situación que no están bajo un tratamiento y pues están en la calle. Cuando vemos que son jóvenes tratamos de canalizarlos al área adecuada y a darles el apoyo. ¿Para qué? Pues para que por supuesto se integren y puedan tener algún trabajo o puedan tener acceso a algún apoyo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.